ok vamos a agregar un botón de pánico a una hs2032 entramos al 804 en roll device le damos asterisco y aquí vamos a agregar el ID que trae cada uno de los dispositivos 327835 le damos confirmar que va a estar en la zona nueva la zona que queramos escoger definición que es pánico entonces escogemos ahí que es una zona de pánico asignando la partición y le ponemos un nombre para poderlo identificar y listo salimos de la configuración una vez que está enrolado lo mantenemos presionado y el LED va a empezar a parpadear en naranja le damos chance y una vez que ya está lo mantenemos presionado para poder ver lo que es la alarma de pánico y ahí está funcionando ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.